¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo capítulo de The End of Zelda Breath of the Wild. No, vuelve a dar de noche y yo sin encontrar a estas niñas. Menos mal que no duermen las niñas estas. Vamos, niñas, que me falta una sola. Por cierto, aquí no tengo frío. Me puedo poner, es que he visto ahí un saliente al que no sé si se puede llegar desde dentro de la estructura. Porque es un saliente un poco raro. Digo, a ver si va a estar aquí la puta niña. Porque es que yo ya no sé dónde buscarla. La niña que me falta. No, aquí no está. ¿Tú quién eres? Justo me iba a dormir. Ya hablaremos mañana. ¿Y tú quién eres? Otra. No, pero esta es la de la historia de esto. A mí hay una niña que no sé dónde está. Por más que me cuenten. Este saliente nada. Y este de aquí ya es donde se acaba el poblado. Como no esté más arriba. De verdad sea lo de las alturas que la da muy fuerte. Uno de estos de por aquí. Aquí está la puta niña. La madre que la parió. Y eso era el primer movimiento de la canción. El regreso del héroe que aplacó al pájaro. Espero que te haya gustado. Como dices, que si ya tenemos que ensayar en rocas amadas. Nunca se me olvidaría algo así. El problema es que a Genali se le antojó comer salmón con salsa. Así que estábamos todos buscando ingredientes. Yo fui la primera en terminar. Y eso que estaba pasando el rato. Porbe con Meli. Ahora que lo mismo lo hemos dejado más ola que la una. Debería ir ensayar con ella. Vale, entonces te lo haré a ti. El trigo de Tabanta. Espero que me pierdas. Vale, trigo. Esta era la parte que me faltaba entonces yo creo. En fin, lo dejo todo en tus manos. Venga, anda. Vamos a cocinarle a la niña. O sea que me hacía falta trigo. ¿Dónde está la niña con la cazuela? Vamos, niña, que ya tengo todo. No quiero descansar. Vamos a ver. Menos mal que tenía dos salmones. Este también caro. No lo he destrozado. Y el salmón con salsa vivaz es al máximo más cuatro. Pues tampoco está mal. Vamos, vamos, rápido. Quiero el salmón con salsa allá. Oh, qué hambre. Un momento. Hay algo que huele muy bien. Muy, muy bien. El salmón con salsa me va a dar un poquitín, ¿verdad? Hombre, si es para ti. Yo voy a zampar entonces. Qué rico. Estoy lianísima. Ay, no te preocupes por la promesa. No voy a dejar tiradas a mis hermanas. La cosa es que cantar me gusta. Pero me pone muy nerviosa que los demás me miren. Por eso no quería actuar. Aunque a lo mejor si ensayo con mis hermanas sería acostumándome poquito a poco. Poquito a poquito. A todo esto. Muchas gracias por el salmón con salsa. Está riquísimo. Me voy a ensayar. Pásate luego a escucharnos si te apetece. Vale, ahora se habrán ido todas y puedo ir a por ellas. Que me imagino... Ah, pues sí que tiene misión esto. Al final. Vale. Pues ahora me voy allí. Vale. Pues vamos a subir para volar desde lo más alto posible. Allí. Desde aquí está bien. Pues ya está. Ya las tengo. Vámonos para allá. Me voy a escalar esto en un segundo. Aquí están todas las niñas Venga, contadme la canción de este santuario ¡No, no, no! ¡Ay, no, no era así! Ahí van todas, a ver Pero no están cantando Solo están como silbando, a ver Cantadme da hambre, porque soy el rugido de mis tripas O la canción que va sobre rocas hermanas, la canción A ver Es que me tapa una Así las veo mejor Una Cuatro Cinco Tres Uno, dos Cuatro, cinco, tres, uno, dos ¿Es el orden en el que tengo que dar esto? Cuatro Cinco, tres, uno, dos A lo mejor Pero, ¿darlo con qué? No me vais a dar la pista No es así, intentaré equivocar Dorme mal ¿Tú qué dices? Me ha salido bordada Porque he salido un montón No El rugido de tus tripas El rugido de tus tripas La letra Porque hay una parte Porque hay una parte que me intriga mucho El camino del héroe parecerá al unirse a las voces de las doncellas Y el canto de las rocas azotadas por el aire A lo mejor tú que eres mayor sabes lo que significa eso Quien sea ese héroe Pero antes de que se me olvide Tengo una cosilla para ti para haberme ayudado a traer a mis hermanas Una hoja coló Una hoja coló Viento Vale, vale, vale Ya está Ya está Coño, claro Es que si no me decís todas las cosas ¿De qué me deshago? Me voy a deshacer de una de estas por ahora Luego la vuelvo a coger En cuanto saque el santuario Venga, que sí Dame la maldita hoja Vale Y era 4, 5, 3, 1, 2 Si no me equivoco Este es 5 3, 4 Venga 5, sí Van saliendo notas O sea que vamos bien 3 1 2 Ya está Joder, pues este ha costado sacarlo No sé si tendrá luego puzzle dentro Porque No te salía hasta que no estaba la bestia Que eso, bueno Dices ese evento Pero luego había que ir a buscar a una niña Volver Las otras 3 Cocinar Letal Venir Que te canten Mirad en que orden cantaba Nicolás Le dando y tal Estaba Chicas Mirad No se han dado cuenta ¿Sabes? Esa casa tan rara estaba ahí antes No es una casa Ese santuario del que hablaba El patriarca creo Como mola No sabía que en rocas hermanas Hubiera cosas tan chachis Tenemos que contárselo a mamá Sí, le haga ilusión Pero esta escenita Que no me quite mi espada Adiós Echamos una carrera ¿Hasta dónde está mamá? Vale Preparadas Listas Ya Uy, se ha matado Vale Por favor Ah, vale Sigue estando en mi espada Pues a tomar No No la puedo lanzar ¿Verdad? Pues no la lanzo La 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 Descarto Vuelve a darme mi espada Como Dios manda Y vamos Para adentro Santuario De utero Pues este también Tiene, joder En este sitio Todos tienen Aunque te cueste sacarlos Yo no entiendo esta distinción Hay sitios como que Se les ha acabado el tiempo Los puzzles de la temática De esa zona Lo que sea Les ha dado pereza Y lo han puesto vacío No sé No entiendo nada Bueno Esta escalera Es el El puto Metal Gear Solid 2 ¿No? Lo que pasa es que Al subir por escalera Puedes recargar Así que no me da miedo De saltar mucho Y no llegar ¿Por qué pondrías Una escalera tan rara? Tan larga Así porque sí Bien Lo mismo he reaccionado Demasiado tarde Me quemo Aquí han puesto fondo En lugar de vacío Han puesto ahí Una lava cutre Así que esto era la clave Que todo lo que sube Tiene que bajar Vale Aquí debería llegar Con una llave Con una llave Me mandas aquí Esos son pinchos Coño Que cabrones Siempre son de viento Los de esta zona Son así Como un poco temáticos Pero no me había parecido Tan exagerado En otro sitio Saben bastantes de rayo Ahora que lo pienso No 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 Bueno Sí 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 Que ahora me pilla La de abajo Que se ve que atraviesan objetos Con esto Con esto llegamos A este cofre La llave Vale Con esto podría sacar la La Esta donde me lleva Al inicio ya está pasado Ya Pero quiero también un cofre Así que vamos a ver Qué más hay por ahí Vale Aquí hay un cofre No Me he pasado Y me he muerto ¿A dónde me mandas? Vale Es que No es tan fácil esto Te da esta Y te pasas Vale Muy buena espada No tengo sitio Pues espera Te hago sitio Un segundito Esta de 38 Al lado de la de 45 Pues parece un poco Meñadillas Así que Que se funda Como el T-1000 Como el T-800 Pobrecito Bueno El segundo T-800 El primero estaba muy bien fundido No estaba fundido Lo aplastaron Ay que me mato Mierda Venga Mátate Si perder tiempo Vale Y con esto Volvemos ahí Y ya está No tiene mucho más Este Ay, ay, ay Sí tiene Tiene que nos matamos Me está costando A veces Abrir la parabola a tiempo Ábrete Y no Símbolo de valía Hacia el Ahora lo estamos acumulando Para Resistencia La espada Esta de fuego Que he cogido Tiene Tengo foto Ya sí Mucho salí El arco Pero no sé Donde está La espada No me la sacas Ah, pues mira El escudo Guardián Tercero No tengo Vale Pero ¿Qué más? ¿Dónde está la espada, tío? Pues Yo qué sé Es que tampoco Tengo foto de esta Vale Este algo tan gordo No lo puedo cortar Deja de malgastar esto Otra cosa que iba a mirar Es El niño este Que siempre me pide Misiones De Ver armas ¿Cuál es la que quería ver ahora? Que no me acuerdo No, heroicas no ¿Qué más? ¿Dulce hogar? Vale Un arco doble No tengo eso Ni nada parecido ¿Verdad? Hostia Se me están quemando Todos los arcos A ver Ahora Cosa más tonta Por tres Por tres Por tres Tal, tal, tal No sé No sé dónde hay un arco doble Vamos a No sé qué vamos a hacer Voy a mirar el resto De misiones Miel es lo único Que no tengo Bueno Esta niña Está buscando Al escondite Desde el capítulo Dieve O así Lleva 90 capítulos Cuando al escondite Va a ganar el premio mundial Especias gorón Te tengo que dar Muy bien No le he dado La manzana asada A este muchacho Pues ahora se la voy A hacer Acierto sobre Hyrule Trucha parece Electro No es Quien lo adivine Tonto es Pues una trucha Electro A mío sí tengo Eso no sé Muy bien Uf Tengo que buscar Los diamonumentos Ahora Qué rollo Las ballenas No he visto ninguna Pero dónde se supone Que hay Al noreste En la región De Eldin Al noroeste En la región De Ebrá Que ahí es Donde voy a ir Ahora Vale Pues hay que buscar Uno ahí Luego voy a volver Al desierto Vale Esto ya nada Esto ya nada Esto a lo mejor Vale Y el caballo blanco Vale Pues Vamos a volver A hablar Con la gente Del poblador 85 santuarios Llevamos Perdón Y lo que no sé Es Si quedan misiones Aquí Porque bueno O sea Me queda alguna Que tengo abierta Como la de niño Ese de que vaya Al árbol Aquel Y mire el pájaro Y no sé qué Hostias Pero no sé Si me queda gente Con la que hablar He bajado demasiado rápido De repente Tú quién eres Tú me vas a contar Siempre el rollo De la tienda Hostia Que te congelo No quería hacer eso Cogete una de estas Genéricas Es que por aquí Ya no hay mucho Una bestia Eso es que ya había Dejado de hablar En el ladito este Si hubiera un salmón Más Pues me llevo salmones Pues no me he dado A la niña Hay uno que hay Ya puedo ir Mucho más aquí Cada vez que vengo Va a haber uno Pues bueno Vengo de una piedra No sé qué suena Como que estuviera Trabajando alguien En algún lado Algo que suena Guay Ahí hay una catarata Muy mona Yo creo que no hay mucho Más que hacer aquí Que vamos a cambiar De región ya Porque creo que no Quedan santuarios Ya en esta En estas charcas No habrá más salmones Estoy intentando cazar Un mosquitillo de esos Que me vienen bien algunos Podríamos reforzar Las vestimentas Orny Para ir sin frío Por la montaña Esa que va a ser la hostia Usted tiene misión Buenos días Pues va a haber un buen momento La bestia de vino Abamedo No nos daba tregua Hasta hace nada Pero parece que ahora Está más calmado Anda Que querías hablar conmigo ¿Cómo te va? ¿Cómo que cómo me va? Bueno podría ser peor Supongo No me quejo Pero eso ahora es lo de menos O sea que no sabes Qué me ha pasado He visto un glaciaroc ¿Glaciaroc? No me jodas Si es un bicho enorme Estaba haciendo un recado Cuando me topé con él Creo que no había pasado Tanto miedo en toda mi vida Está por la zona de Valle Ventisca Un bicharraco señor Aunque seguro que el elegido No tendrá Ni para empezar con él Pues no sé yo El último glaciaroc De estos que Que vi No tuve huevos a matarlo ¿Dónde me lo marcas? También aquí Está todo aquí Está todo ahí Pues nada Ya que vamos Ya que vamos No sé si tendré huevos Podría pedir Aquí en la apuesta Pero si es que Va a ser todo montañoso Yo creo No sé ni dónde está Me han dicho Que esto es montaña La chica de la Esta islita de aquí También tiene buena pinta ¿No? No sé qué hacer Sí, sí sé qué hacer Ir a Ir a dónde A la torre de Tabanta Sí, desde aquí Llego a No, torre de Gerudo No, torre de Tabanta Desde aquí Yo creo que se ha llegado A una hada Muy fácil Ya ves ya estamos con frío Vamos a ver Esta es de 5 Vendría bien A tenerla de 8 Pues sobre todo La otra cosa Total ¿Dónde mierda Es esta la bruja Esta que ya no me acuerdo? Bruja Hada Lo que sea Estaba como cerca ¿No? Así que se llegaba En un place Y un saltito Ahí está Venga Bueno Volveré aquí Más cosas Que Romper Todas me Gemas de estas Que algún día Me iré a comprar El que me falta Del traje Ese De dar miedo Por las noches A ver si consigue Algo Nada Bueno Mira Vamos a lo bruto Bueno Mira Una caída Venga A ver Puedo mejorar El pantalón Del crepúsculo Claro No me voy a gastar Una estrella En nada De esto Esto Que me falta Dos rubíes Pues me vendrían bien El gorro Del crepúsculo Me suda Pero esto Mierda Solo tengo Para mejorar Una de los tres Pues por ahora El de plumas Lo vamos a dejar Porque tengo esto Para la cabeza Y que me puedo poner Mejor A lo mejor Unos pantalones Mejor que una Túnica Yo tengo túnicas De 8 Si Me cago en la leche Vamos a ver Que más tengo Ahora Para volverlo A No Para volverlo Necesito 5 de gelatina Ignea Puf Y hierba Ignea Que si que tengo Bastante 5 de gelatina Ignea Pues Hay que conseguir Mucha gelatina Ignea Por lo visto Zafiros Me hace falta De todo A vosotras Si que os puedo Tengo ahora mismo Gemas luminosas La hostia Y vísceras de moblin Nah Esto lo vamos a mejorar Ahora mismo Si Sin ningún problema A nivel 2 Guay No sé No sé para qué servirá Ese traje Si me lo ocupo Que entero Porque en principio No tiene efectos Adicionales Nada más que lucir Por la noche Me falta uno De comprar Que es la camiseta Si Vamos a ver Que más tengo Fragmento de estrella No voy a gastar Por ahora Gemas luminosas Y vísceras de moldora Puf Vísceras de moldora A lo mejor No me empecé a gastar Todavía Vale Pues No No quería Esto No Que me ha salido El carterito De que había un hada Y me ha aparecido Como que estaba el hada Ahí Y lo intento coger Eso es lo que me ha pasado En fin Pues creo que voy a pasar Del caballo Y vamos a ir a esto Un poquito a pata Porque va a ser montañoso Aquí ya empieza a hacer frío ¿A que sí? Ya está tiritando Vamos a ver ¿Qué te podemos poner? Los nuevos pantalones Que paso te los he cogido Con eso ya estás guay ¿No? Y entonces la La camiseta Nos la ponemos La de escalar Que va a ser manga corta Pero compensamos Con lo otro Y vale Pues esta es la cabaña Que hay No Esto es el campo de entrenamiento Aquí venía a entrenar Un niño Me dijo un día Que viniera a ver Y no sé qué hostias Vamos a ver si he pasado Ah tú ¿Cuánto tiempo? Ahora que Medo se ha tranquilizado Por fin puedo volver a entrenar Con Turelli Si tienes tiempo Quizás podría mostrarle A mi pollolo Cómo te manejas con el arco No te dejes a milanar Si ves que trata de forma dura Eso ha salido a mí En el fondo el niño Tiene un corazón de oro ¿Y dónde está el niño? Oye Link ¿Me conoces? Porque te llamas Link En verdad Pues me lo ha dicho mi padre Es un hombre Que me suena a haber oído antes Ah sí También me contó Que eres una Manejando el arco Es verdad De luego Por supuesto Genia Confianza No te falta Podrías hacerme una demostración Yo me encargo de contar el tiempo Y tú intentas romper Tantos bancos como puedas Antes de que se acabe Y si consigues acertar a muchos Te daré algo interesante Venga Vamos a ver A sus puestos Espero que me des tú Las flechas Hola Pero si es que hay un cojón Y la llama del otro Pues nada Oye Ya lo que pasa Es que no tengo tantísimas flechas Como para jugar a esto Ya veo que aquí hay otra Es que no tengo tanto tiempo Para desplazarme unas a otras Venga Hay unas Y Hay otras Tengo aquí cerca uno No No, no, no Déjalo No Ahora Tres Dos Uno Me quedo sin flechas Pero a lo mejor hasta lo puedo arreglar Tirando alguna un poco así Yo que sé De las eléctricas Venga Y este de aquí Y este de aquí Atravesado Ya no Pero este de aquí sí Hostia puta Me lo dejas ir al lado de la cara Vale Se acabó el tiempo Vamos a volver aquí He hecho catorce No está mal No sé cuántos Esperaría de mí Así genial Link Que casi se me olvida Toma Mi padre me dijo Que te ayudara a esto Vuelve a practicar cuando quieras 50 rupias No me merece la pena Esas flechas por 50 rupias Hijos de puta Porque las flechas No me las han devuelto Hijos de puta Si valen mal las flechas Que el puto dinero Vaya estafa me han hecho Mamones Si quieres enseñar zapato Hijo Págalá Te jodé Por lo menos pon el material Hijos de puta De verdad Si andamos Que poca Que poca Valor se le dan Las enseñanzas Eso lo he tirado solo Porque estoy cabreado Hombre ya Y este árbol Se puede hacer leña No Esto es un tronco Por lo que sea Otra vez tú Te vas a volver a saltar Diciéndome Si es que tiene esto A cara de Defensor del maestro Co Anda Vete a que vas Hay que ir para allá Pues para allá que vamos Oye Ya ves que me cuesta a mí Como que había escaleras Y eso Que lo mismo noto Por qué ir así De bruto Oh Un pescado Que no tengo foto Ya congelado Y todo Algo Lo mismo es que es cocinado Vale Es una trucha helada Lo mismo es una manera De cocinar el pescado ¿Eh? Porque Los alimentos Se cocinan Tanto por carne Bueno si Tanto por carne Como por pescado Quería decir Tanto por calor Como por frío Como por ácido ¿Qué? ¿Lo pasáis bien aquí? ¿Qué? 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 Tú que eres Mis alfos negros Vale Si es que aquí Mira Me pongo con este Y me quedo solo Qué gracioso soy ¿Sabes? Madre que te trajo Tío Pues es un poquito lento Pero es bastante efectivo Me tengo entretenido Y no me da por culo ¡Qué justito! Ya se ha muerto Venga Paso del garrote Vámonos Ya no tengo botas Para andar por el Por la nieve Porque las tengo Para andar por el desierto Lo mismo convenía Mejor hacer las misiones En otro orden Porque aquí Unas botas de nieve Vendrían súper bien Para andar más rápido Bueno Ya estamos en zona desconocida Empezamos Nuevo territorio Ahora voy a seguir Por el camino Mientras me vayan Llevando más o menos Hacia donde quiero Pues por aquí A lo mejor sí que podría haber Yo con el caballo No sé si le daría Mucho frío al caballo No sé si existe ese problema Vaya hostia Me he llevado Qué majosos toidos ¿Tú qué eres? Un lobo de la nieve Es muy bien No Creo que me conviene Más por aquí Ahora mismo Tengo poca vida Sobre todo para meterme Con un glaciarroco Lo mismo me compensa Curarme Antes de que me la líen Venga Tira con eso Si no me vas a atacar Yo paso de tu culo Pues necesitamos carne de caza XXL Pero eso no lo sacamos Con un simple lobo Ay, qué pesado sois No, pues entonces Espada de fuego Se me ha quedado mucho No voy a bajar a buscar Hay que subir para allá Pues se sube Si me van ayudando a subir Pues no necesito usar La habilidad esta de rabalí Si ya hay viento ¿Para qué crea un viento ahí? Ay, 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 ay Espérate Que a lo mejor Es uno de estos bichos Y que me compensa Tú Bicho Espérate Ven para acá Espérate Bicho Olo, que hostia Me ha soltado Pero, pero Estáis fatal Venga, andadame esto Que esa carne Me interesa mucho No, no quiero Foto Quiero que te muestras No estará ya cocinada No sé si me sirve O el tío la quiere cruda Le tenía que haber matado Con una cosa que no fuera De fuego Bueno Tenemos algo de Carne Con XL Pero no sé si quería XL O XXL O me estoy flipando Ya mucho XXL cruda Y la que he cogido Como es La que he cogido Como es XXL Si que me han dado un par Vaya Pues un bicho de esos Pero matarlos Sin algo de fuego Tengo que seguir subiendo Para allá A ver Pues Nos hacemos Un vientecillo Ahora mismo Que maravilla Que bien se escala Si Que si Estoy haciendo así Como en redondo Pero tiene pinta De que Tengo que llegar Hostia El árbol ese Vale Me interesa matarte Pero me interesa Matarte así Bichos Nulláis Venga anda Que si Que te enrollas Vale Pero estas eran XL No quise XL Me cago en la leche Tú no me interesas Lizalfos Pues necesito Otro tipo de cosas No valía Vamos a ver Lo del Arbol este Y el halcón Y la madre que lo parió Ese será para santuario Venga anda Vamos a usar esta Así se nos carga Qué bien Se llega desde aquí A los sitios Así a los sitios Da gusto La verdad Tiene una cinta roja Aquí el árbol No me atrevo A cortar este árbol Lo mismo A subirlo No se puede escalar Sí Sí se puede Pero no puede servir De mucho A mí así Se agarra aquí Como si no hubiera Un mañana Azul Estal Esos ya están Hechos No No creo que vea Nada desde aquí Que no vea desde abajo De abajo Me refiero A Aquí Vamos a ver Qué podemos ver Hielo No sé si dentro Habrá un color Sitio raro Con muchas planchas De hielo Yo qué mierdas Tenía que hacer En este Aparte de Cagarme en ti ¿Sabes? No rayos No gastes En eso Una trucha Gélida Me ha dado Directamente No, no, no Se me ha ido La tripaza Esa Bueno Desde aquí Se veía un halcón Pero qué A cierta Ahora Algo Es que no sé Muy bien Qué Qué me contabas Vamos a ver Era esto Una historia Un día Estaban a los pies De un árbol Muy grande En la cordillera De Bra Coavistó un gigantesco Halcón blanco En el noroeste Al despegar En pos de él Advirtió Que el halcón Llevaba consigo Algo muy valioso Será un dragón Noroeste Noroeste Para allá Qué dragón O sea Qué halcón Vemos Este es el árbol Muy grande Los he visto Más grandes Sin que se ofenda No pasa nada Por ser un árbol Pequeño Vamos Que el árbol Es pequeño Que estás bien Eres un señor Árbol Pero Es un árbol Muy grande Hay una cabaña Con cosas Y en teoría El graciaro Que este me pilla Muy lejos No Yo creo que está Ahí abajo Pero por hoy Creo que lo vamos Vamos a dejar Ya nos hemos Extendido Demasiado Y para el próximo Día Ya vamos a ver Qué es esto Del halcón Que El graciaro Que ese A ver Cómo pollas Nos los matamos Y yo qué sé Y toda esta montaña A ver dónde esconde Los santuarios Y las cosas Aquel de allí Es el de abajo Del que acabo de venir Esta zona Parece muy grande Muy montañosa Muy difícil de investigar Mira qué pico Ahí arriba La madre que los parió En fin Pues con esta nueva zona Que no sé cómo se llama Seguimos el próximo día En el próximo capítulo De Ley en Ocelda Breath of the Wild Nos vemos Hasta pronto Y este es el mundo Que vamos a explorar Pues hay un poquito De mundo De explorar Pero todo esto Es para demostrar Lo bonito Que es moverse Por un mundo 3D Que es la gran novedad Se ha pegado Con la Pared Pero pasa por una agujerita